Los que estamos acá te conocemos y te hemos conocido de una manera sobrenatural y sabemos que a quien tú tocas, esa persona puede sanar. Sabemos quien se acerca a ti, tiene respuestas y la respuesta Señor, en este caso es una sanidad para un cáncer, un tumor, para conversión y propósito de vida, para problemas familiares. Padre, en la fe que nos une y nos es común, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en la misma esperanza y en el mismo saber, en el mismo conocimiento que tú actúas, que tú sanas y es tu deseo y es tu voluntad hacerlo. Elevar, Señor, a todas estas personas delante del trono de tu bendita gracia, para que cada uno de ellos obtenga favor y misericordia. Contra todo pronóstico, donde hay ansiedad, el acercamiento hacia tu espíritu ponga paz, donde hay enfermedad, el acercamiento a tu sangre ponga sanidad. Donde hay, Señor, discordia, separación, alejamiento de ti, exista amor, reconciliación y temor de Dios. Señor, y donde hay falta de conversión, que la semilla que una vez fue sembrada allí, de frutos, Señor, y esa semilla sea regada por medio de tu Espíritu Santo, porque hay oración que pesa sobre él. Y gracias, Padre, por cada persona y por cada intención, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Queremos conocer tu palabra para servirte y para ser Señor. Las personas, la iglesia, los hombres y las mujeres que tú has diseñado desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos. Y es tu palabra la que nos da la idea, la que nos da la forma de quienes estamos llamados a ser, Señor. Y que entre esta palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo eres invitado. Amén. Muy bien. Vamos en el capítulo 4. Sí, señora. ¿Qué versículo? Muy bien. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 4, verso 17 Hay una silla lilliputiense aquí. Gracias. 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 Bien. Vamos entonces capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, verso 17. Vamos en el 19, pero para recontextualizar, ¿no? Y no quedar cortos. Os digo pues, y os exhorto en el Señor, ya habíamos explicado de dónde, cuál es la etimología de la palabra exhortar y por qué la está utilizando el apóstol Pablo. A que no viváis ya como viven los gentiles, explicado ya también. Bien. En la vanidad de sus pensamientos, oscurecida su razón, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y la ceguera de su corazón. Verso 19, embrutecidos, se entregaron a la lascivia. Ya explicamos qué significa lascivia en el contexto de la carta de los Efesios. Derramándose ávidamente con todo género de impureza. Y hablábamos de cómo empezaba a actuar el pecado. Es decir, que el pecado tiene una forma de progreso. Y entonces, ¿cómo nace el pecado en la razón? Hay una economía, cuando me refiero a economía, es decir, hay una forma, hay unos elementos que comienzan, que tienen un consecutivo para que se desarrolle o se manifieste el pecado. Y la puerta del pecado es la razón. ¿Qué es la razón? Todo lo que constituye lo que nosotros pensamos. Bien sea lo que pensemos de nosotros mismos o de los demás, que hablábamos también del juicio. En este caso, esta razón es la puerta, es el ingreso al pecado. Pero aún en la razón nosotros tenemos oportunidad para combatir el pecado. Nosotros podemos combatir el pecado en la mente. Entonces ya se vuelve una batalla en nuestra mente para repeler ese pecado. El problema es cuando ya de la razón comienza a echar raíces. Simplemente estoy resumiendo la charla pasada y hace, echa raíz en nuestro corazón. Cuando el pecado, que nace en la razón, echa raíz en el corazón. Esa es lo que el apóstol Pablo llama y ya la ceguera de su corazón. Embrutecidos se entregaron a la lascivia, derramándose ávidamente con todo género de impureza. Porque cuando ya el pecado echa raíz en el corazón, se va generando una cauterización de la conciencia. Es decir, ya no sentimos ni siquiera el sentimiento o la sensación de que estoy obrando mal. Y esa es una manera de cauterizar. Anteriormente, por ejemplo, en la Edad Media, la forma de cauterizar las heridas era poner la espada en una brasa, en un fuego ardiente, y después ponerla en la herida de la persona que sufría una mutilación o algo en la carne. Y de esa manera, cauterizaban. Sellaban la herida para que la persona no se desangrara. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con nuestra conciencia. Se va cauterizando de tal forma que se genera un callo que no nos permite ser sensibles al bien o al mal. O a esa imagen de Dios que nosotros tenemos, que por efecto del pecado, poco a poco, de manera progresiva, se va distorsionando. Y en medio de esa distorsión, perdemos nuestro sentido de identidad. Que es a lo que refiere la Carta a los Efesios, que es una reconstrucción de la identidad de nosotros como iglesia y como hijos de Dios. Versículo 20, que ahí es donde íbamos. Simplemente, quien quiera ver, pues, como profundizar en esto que estoy resumiendo, ya en la charla pasada, está toda la explicación de cómo se desarrolla el pecado, no según Pablo, bueno, no según este Pablo, sino según la Carta a los Efesios. Versículo 20, no es esto lo que vosotros habéis aprendido de Cristo. Versículo 21, si es que le habéis oído y habéis sido instruidos conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, eso nos da pie a comprender algo. Yo no puedo ser un creyente y llevar un estilo de vida de pecado. Ojo, y esto es muy importante. Una forma de saber quién es creyente o no, es por el estilo de vida. Porque un árbol de manzanas da manzanos, un mandarino da mandarinos, da mandarinas, y un árbol de aguacates te va a dar aguacates. Por lo tanto, si yo estoy plantado en la vid del Señor, los frutos que he de dar son los frutos del Espíritu Santo. Paz, dominio propio, mansedumbre, ¿cierto? Entre otros. Esos son los frutos que vamos dando. Un árbol no comienza a dar frutos de inmediato. Un árbol necesita primero ser plantado, regado, necesita ser abonado. Y en ese proceso llamado santificación, entonces nosotros vamos comenzando a dar frutos. Esos son los frutos que la palabra dice, son los frutos que dan las personas que han sido o que han llegado al arrepentimiento. O frutos dignos del arrepentido o del arrepentimiento. Esos son los frutos de la persona que ha recibido el perdón del Señor. Entonces, ¿qué pasa con eso? Dice que los que habéis sido estudiados en la verdad, no todos, una cosa es el estilo de vida. ¿El estilo de vida qué es? Es un pecado o un estilo de vida pecaminoso. No quiere decir que el creyente no peca. El creyente peca. Pero es diferente cometer un pecado a llevar un estilo de vida de pecado. Eso es muy diferente. El estilo de vida de pecado tiene que ver con la cauterización de la conciencia. ¿Cuándo se puede decir, según lo que Dios habla, qué es un estilo de vida de pecado? Cuando yo no sé discernir, la palabra discernir es separar, qué es lo que es del espíritu o lo que proviene de la carne. Quien no tiene discernimiento es el que lleva un estilo de vida de pecado. Pero si yo tengo discernimiento y tengo temor de Dios, yo me alejo del estilo de vida de pecado. ¿Puedo pecar? Sí, pero no tengo ese estilo de vida de pecado. Y a mí no me pueden hacer un, digamos así, como un juicio. Las personas, ah, no, es que este que es creyente pero tiene un estilo de vida de pecado y hace todo esto y a la vez predica. No, puedes tener un pecado eventual. Puedes tener un mal pensamiento sobre alguien. Puedes juzgar a alguien. Puedes cometer errores porque lo vamos a cometer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sin embargo, tu estilo de vida es un estilo de vida de arrepentimiento y no de pecado. El estilo de vida del creyente es un estilo de vida de arrepentimiento versus el que no es creyente o el que no ha recibido al Espíritu Santo lleva un estilo de vida de pecado. Esa es la diferencia. Arrepentimiento versus pecado. Eso es lo que me hace a mí o ser iglesia o ser una persona que es afín al lenguaje, al lenguaje cristiano, un simpatizante de Cristo, pero no es iglesia porque la verdad no ha entrado. Soy amigo de la verdad. Me suena bonito esa verdad. Sin embargo, esa verdad no ha hecho raíz en mi corazón, sino que lo que ha hecho raíz es el pecado. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que lo que debemos de hacer es que la verdad eche raíces en el corazón. Pero para que la verdad eche raíces en el corazón, tenemos que sacar las otras raíces porque no podemos estar plantados en dos tipos de terrenos. Tenemos que ser arrancados de un reino y plantados en otro. Verso 22. Dejando pues vuestra antigua conversación. Me gustaría ver esta palabra conversación en otra traducción. Dejando, despojándolos de vuestro. Dice también desnudarse. Antiguo. Antiguo. Es su antigua manera de vivir. Antiguo manera de vivir. Me gusta esa traducción. Todas apuntan hacia lo mismo, afortunadamente. ¿Cierto? Solo quería ver, porque aquí la palabra es conversación. ¿Cierto? Pero es interesante porque es la comunión con la vieja naturaleza. Entonces no se puede uno, a veces puede uno leerlo y no comprenderlo. Entonces miren lo que dice acá. Dejando pues vuestra antigua naturaleza, podríamos hablar, vuestra antigua naturaleza. En ninguna dice naturaleza. En ninguna traducción dice naturaleza. ¿En cuál dice naturaleza? ¿Por qué? Ok, nos vamos a quedar con esa traducción para poder explicar. Sí, porque dentro del contexto es mejor que la que yo estoy leyendo actualmente. ¿Listo? Miren que, recuerden que la carta de los Efesios es como una carta de presentación, es como la hoja de vida de los ciudadanos del reino de Dios. Es quién soy yo para Dios en el reino de Dios y cómo debo de proyectarme yo. Incluso cómo me ven los demonios a mí. La carta de los Efesios es la forma en cómo te ven los demonios, es la forma en cómo te debes ver tú mismo y la forma en cómo te ve Dios victorioso por la sangre de Cristo. La carta de los Efesios es quién eres tú en la iglesia, en la vida de iglesia, en la vida conyugal, en la vida personal y lo que aspiras a hacer y eres ya para Dios, en el eterno presente de Dios en el tiempo kairos. Ese es la carta de los Efesios. Entonces, miren lo importante de esto. ¿Qué nos está diciendo esta carta? ¿Qué nos está explicando? Dejando pues vuestra antigua naturaleza. ¿Qué quiere decir dejando vuestra antigua naturaleza? Que nosotros estamos en una, perdónenme la expresión porque no tiene nada que ver con el esoterismo o con la alquimia, pero para este uso vale. Es la transmutación de una antigua naturaleza, de una antigua naturaleza caída que perdimos, es una antigua naturaleza que perdemos y nos empezamos a revestir de una nueva naturaleza. Realmente somos, empezamos a hacer otra cosa. Lastimosamente, como tenemos ojos de carne y no de espíritu, porque no hemos ahondado muchas veces en las realidades espirituales o no creemos que Dios puede darnos otra visión o nos puede poner otra capa o quitar capas de velos que tenemos y no permitir, que no nos permiten ver la realidad tal cual es y no nos permiten saber o ver en el mundo espiritual, entonces nosotros solamente vemos la carne que somos. Y este ejercicio ya lo hemos hecho varias veces y es poner a las personas con dos hojas a decir lo bueno que son y lo malo que son. Y generalmente las personas piden hasta dos o tres hojas para describir lo malo que son. Y lo bueno y no es por falsa humildad, es verdaderamente porque nos vemos así, somos proclives como seres humanos a ver el error y a ver lo malo en nosotros, todo el tiempo, el énfasis en lo malo. Tan es cierto lo que estoy diciendo que miren por ejemplo una noticia, llega a un, ¿por qué no es noticia que un matrimonio se reconcilió? Eso no vende, eso no vende, pero en un programa de chismes o en Facebook o en estas cadenas que mandan se divorcia a una persona que ostenta alguna fama X y hay una ruptura y te aseguro que todo el mundo ya sabe y en menos de tres días eso ya circundó todo el globo, ya todos saben y todos se hablan, miren que este rompió, pero ¿quién se reconcilió? Eso a nadie le importa, eso no vende, llega hasta cierto filtro y se paró, porque nosotros somos proclives a eso, a poner el ojo en lo malo, tenemos una especie de inercia a fijarnos en lo malo y eso lo hacemos con nosotros, somos jueces implacables a veces de nuestra propia causa o de quienes somos y hay que trabajar en esto porque Efesios nos está diciendo miren, ustedes son despojados de eso, adopten esta nueva naturaleza, pero a veces no queremos tomar esa naturaleza, primero recuerdan esa naturaleza, ¿por qué nos viene? ¿por qué? ¿por gracia? Esa naturaleza nos viene por gracia, la nueva nos viene por gracia, sí que no depende de nosotros, no tenemos que tener un listado de cosas buenas para podernos apoderar de ella, porque alguien ya pagó por eso, ya Cristo pagó para adaptarnos a esa nueva naturaleza, entonces, dejando pues vuestra antigua naturaleza despojados del hombre viejo, o sea, este hombre viejo, si no es por la gracia de Dios o porque el Espíritu Santo empieza a actuar en aquellos que reciben a Dios, Cristo en su corazón, esa naturaleza se sigue corrompiendo porque la dinámica de la antigua naturaleza es seguir la corrupción, es como un cáncer, el cáncer no se detiene, el cáncer avanza, los que han estudiado un poco la mecánica del cáncer en realidad son células que en su código genético, en el núcleo, comienzan a tener como una especie de error de código y empiezan a transmitir a la siguiente generación celular, en la forma en que se reproduce, ese código errado, y esas a reproducir, y cada vez el código comienza a ser más cerrado y más vicioso, hasta el punto en que termina siendo la célula cancerígena primaria, la que generó todo el cáncer, el primer, el primer, digamos así, vestigio cancerígeno, termina siendo muy diferente al postrero, cada vez la célula cancerígena se va distorsionando la imagen de la célula original que es, de la misma manera la naturaleza humana desprovista de Dios, desprovista de la sangre de Cristo, que es la cura para ese problema de nuestra naturaleza caída, la mecánica, la dinámica de esa antigua naturaleza es seguir ese proceso de corrupción en el que cada vez más el ser humano se va diferenciando y se va separando de su creador, y vamos distorsionando la impronta del creador, la imagen y semejanza que portamos de Dios se va distorsionando cada vez más, y con más rapidez, a tal punto a tal punto en que ya ni siquiera sabemos que Dios existe, los antiguos por lo menos sabían que existía algo, ahora ni siquiera, ahora estamos yéndonos en contra de ese algo, antes en todas las leyes de la antigüedad sabían que matar era malo, hasta en el código de Hammurabi, que era aquel que decía ojo por ojo, diente por diente y todo esto, que es la ley del talión, los griegos por ejemplo, tenían ciertos vestigios de que había algo trascendente e importante en el hombre y espiritual, que había que cuidar, ellos sabían, tenían todavía algo, pero eso se va distorsionando, se va distorsionando hasta que el hombre ya se perdió de la imagen y de la impronta que tenemos de Dios, y esa es la mecánica de la corrupción, entonces dejando pues nuestra antigua naturaleza despojados del hombre viejo, esa es la acción de Dios, que se va corrompiendo detrás de las pasiones engañosas, donde se producen las pasiones engañosas, no estoy hablando del interior del hombre, las pasiones engañosas se producen en el mundo, el mundo es un productor, es un dispensador de pasiones engañosas, el mundo siempre, cuando me refiero a un mundo me refiero a todo aquello que se aleja cada vez más del plan de Dios para la vida del ser humano, eso es el mundo, el mundo no es la calle, no es el exterior de una iglesia o una congregación, el mundo es todo aquello que está alejado de la voluntad de Dios, eso es mundo, ¿qué es mundo? todo aquello alejado de la voluntad de Dios, llámese una esfera laboral, llámese mi propia familia, llámese las leyes de un país, etcétera, etcétera, a eso se refiere como mundo, para generalizar, entonces, detrás de las pasiones engañosas que se producen en el mundo, o sea, el hombre se va corrompiendo y el mundo cada vez va generando una producción más corrompida, más corrompida, más corrompida, hasta que el hombre que Dios creó está completamente distorsionado, distorsionado del boceto original, hasta el punto en que, ¿será que Dios existe? estamos tan perdidos del Creador y desconectados, pero bendito el Señor que ha roto eso y que todo aquel que se arrepienta pueda acercarse a Él y recibir el Espíritu Santo y decir, wow, el mundo espiritual existe, esto es verdad, existen dones espirituales, existen manifestaciones sobrenaturales, Dios es real, Dios quiere ayudarnos, Dios está con nosotros, hay esperanza. Verso 23, renovándoos, ya nos dijeron que hay una corrupción que es progresiva y asimismo como la corrupción es progresiva, la cura debe ser en reciprocidad progresiva, por lo tanto, verso 23, renovándoos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué no renovamos en el espíritu de nuestra mente? Porque si el pecado entra por la mente, entonces ¿dónde debemos renovarnos para que no entre? El corazón no lo podemos renovar, porque nosotros no tenemos control de nuestro corazón, el corazón es una puerta, ¿cierto? Tenemos control de nuestra mente, de lo que ingresa en nuestro corazón. El corazón es como un terreno, el corazón es como un terreno donde lo que yo piense, luego de que lo piense, se traduce un pensamiento en una emoción. Entonces, el pensamiento unido a la emoción genera una sustancia, esa sustancia es la que echa raíz en mi cuerpo. Pensamiento, luego emoción, luego se asienta en lo que nosotros llamamos corazón. Y lo que yo piense y sienta que ha bajado a mi corazón es lo que en últimas yo voy a proyectar hacia el exterior. Proyecciones, sacar. Entonces, de ahí hago eco de las palabras de nuestro Señor cuando dice, aquello que entra al hombre es, ¿qué es lo que hace impuro al hombre? Lo que sale, pero lo que sale es lo que yo proyecto. Lo que sale es porque ya entró, ya yo lo maquiné y ya lo proyecto distorsionado, ya lo proyecto con un corazón malo, el corazón es como un espejo que proyecta todo lo que hay en mí, cómo pienso y cómo siento. Así que podríamos decir, si queremos irnos a un lenguaje muy técnico, que el corazón es neutro, que el corazón es neutro. ¿Qué quiere decir que es neutro? Que el corazón depende de lo que yo piense y lo que yo sienta. Eso es mi corazón. Pero por sí mismo, el corazón no tiene un poder especial. El corazón depende de lo que yo piense y lo que yo sienta. Ahí podemos asimilar corazón a nuestro espíritu individual, pues. ¿Al espíritu en e minúscula? Sí, sí, no al espíritu, sino al espíritu. Sí, al espíritu del hombre o al nefesh. Entonces el corazón no es el que está condicionado, sino es el pensamiento. Exacto. El pensamiento es el que está sujeto a mi libre albedrío. El corazón es lo que yo hago o es el resultado de lo que yo hago con mi libre albedrío. O no, pero por ejemplo, o sea, llevándonos a la vida real. ¿Cómo que a la vida real? ¿Qué estás tratando de decir, mamá? O sea, imagínense, en peor caso uno, una emoción así, súper fuerte. Sí. Y que no es así, como renovar la mente, o cómo va a tener como ese dominio propio como padre. No, yo esto... Hay un primer paso. Primer paso es, ¿quién dice Dios que eres tú? ¿Cómo se renueva la mente? Aquí vamos a hablar de eso. ¿Cierto? Aquí ya vamos adelante a hablar de la renovación de la mente. ¿En qué consiste? Porque el apóstol Pablo no nos deja aquí tirados. ¿Cierto? Él explica cómo hacerlo. Pero, para explicar cómo hacerlo el apóstol Pablo, pero ya nos tocaría irnos también a otra carta, pero lo podemos hacer. Él nos ve a nosotros como un templo viviente. ¿Cierto? Como un templo viviente. Y explica cómo eran los sacrificios antes. Y lo compara... Él ve como el sistema sacrificial de los corderos. Cuando el sacerdote oraba, él dice, el sacrificio del creyente está acá. Es entregar su cuerpo como un templo y hacer los sacrificios. Es decir, hacer morir todo aquello, o toda palabra que se opone a lo que Dios dice. Te voy a poner un ejemplo de cómo empezar a hacerlo. Tú dices que no, es que yo no puedo, yo no soy capaz, es que eso no es para mí. Pero lees que Dios dice. Eso es para ti, no por ti, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tú renuevas. ¿Qué es renovar? Es cambiar algo. Yo voy a renovar celular. Cojo este celular y lo cambio por otro. Eso es renovar. Entonces, ¿por qué cambias el viejo pensamiento, hábito mental que tienes? Lo cambias por el que Dios ha diseñado. Eso es renovar la mente. Cambiar lo viejo que tú piensas por lo que Dios dice. Y acordate, Eli, que el dominio propio del que estabas hablando es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es algo que vos puedas producir? No, sí, yo digo, pero es como cuando, o sea, porque cuando uno está estable, por así decirlo, pues no hay problema. Pero cuando, no sé, esos días siempre se levanta así. Sí, más. Esos días cuando uno se levanta así como, no ha dormido bien, no ha dormido bien, y dice que ese día no le pueden hablar a esa persona porque no está bien, no duerme bien. Entonces uno dice... ¿O cuando uno tiene hambre también? Sí, sí, sí. ¿Listo? Mira, nuestra naturaleza vamos a asemejarla a una carreta. Una carreta, una carreta, una carretilla, jalada, tirada, jalada, llevada por tres caballos, ¿cierto? Nuestra vida, nuestra naturaleza es esa carretica, estallada por tres caballos. Hay un caballo que generalmente va al frente, generalmente, ¿cierto? Hay dos caballos a los costados. Llámese un caballo mente, ¿cierto? Que es el que generalmente debe ir al frente, generalmente. Hay otro al costado izquierdo y otro al costado derecho. Uno llámese emociones y el otro llámese instintos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, cuando el carruaje de mi vida está llevado por los instintos, ese es el que sufre el triple. Porque los instintos son simplemente impulsos. Son impulsos de supervivencia, ¿ya? Que no son útiles en función de la supervivencia. Pero los instintos no tienen mente, no tienen cabeza. Los instintos deben ser gobernados por el caballo de la mitad. Asimismo que las emociones. Cuando las emociones nos gobiernan, entonces es cuando yo respondo irasiblemente por cualquier cosa. Cuando todo me lo tomo personal, cuando alguien dice una cosa y resulta que el guante siempre me cae a mí. Y yo no sé por qué, pero siempre alguien dice algo en una reunión y a mí es el que me cayó el guante siempre. Y siempre me siento aludido. Aquella persona que siempre se siente aludido es una persona que vive en la esfera de las emociones. Y su mente no gobierna las emociones. Y si su mente no gobierna las emociones, entonces está eclipsando una parte muy importante de su vida. Y ese caballo siempre va a estar tirando para un lado. Y va a tener conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el orden de Dios, la mente debe gobernar las emociones y asimismo las emociones están por encima de los instintos. Pero en el hombre espiritual, Dios, el Espíritu Santo, debe estar por encima de la mente. El Espíritu Santo sería el cochero, sería el jinete de aquel caballo de la mitad. Y esa es la forma en la que yo renuevo la mente. Teniendo el cochero como el cochero y sabiendo que él es el que dirige. Entonces yo no puedo pretender ser espiritual si simplemente me llevo por la mente tampoco. Ese no es el ideal. El ideal es que el espíritu esté por encima de la mente. Y esa forma puedes enfrentar cualquier cosa. Si tú no sabes eso, no tienes herramientas para hacerlo. Pero las escrituras nos dan herramientas para no ser ni emocionales dramáticos, ni instintivos perdidos. Porque, es decir, que simplemente esté viviendo en survival mode, en el modo supervivencia todo el tiempo. O que yo sienta un instinto y lo quiera apagar. O en fin, o el modo mental, el modo excesivamente racional. Y asumiendo que la vida y la razón de mi existencia tiene una especie de lógica. Y si nos vamos a hallar, por la lógica de lo que ve la carne, desligada de Dios es, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, empaque y vámonos. Esa sería la razón de algo. Ni siquiera, no, no es ni siquiera existencialismo. Es lo que es. Si yo no tengo una visión espiritual, si yo no tengo una revelación de que somos seres espirituales y experimento la espera del espíritu, Entonces, lo más coherente racionalmente es, nazco, crezco, me reproduzco y muero. Por lo tanto, vivamos bien rico en el hedonismo más obtruso, más absoluto, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ese es el todo del ser humano. Y ahí ya sí se entendería el hecho de que una persona pasara por encima de los demás y todo eso, porque tiene sentido. De verdad es alguien coherente. Alguien que piensa así es algo incoherente, dentro de la espera de que eso fuera la realidad completa. Pero como no la es, hay incoherencia, ¿no? Ok. Bien. Renovándonos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu en este caso es intención. Espíritu en minúscula. Vinculado a la mente es la intención, renovándonos en la intención de la mente, o la conciencia que existe en la mente. Versículo 24. Y revistiéndoos del hombre nuevo, del hombre nuevo. Esta es la renovación, esta es la metamorfosis, esta es la transmutación, este es el cambio que vive el creyente. Despojándonos de la antigua naturaleza y revistiéndonos de Cristo. A este proceso, en teología, se le llama santificación. Esto es la santificación. Santificación no es pietismo, como muchas veces lo confunde. Una persona que adopta una postura diferente, que adopta una vestimenta espiritual, para parecer espiritual, que... ¿Cómo es el pietismo? Pietismo, piedad. Pietismo es como el verbo, la acción, de la piedad. El ave te va a ser santo. Exacto, el ave te va a ser santo. Él me resumió pues lo que yo quería exponer acá. El ave te va a ser santo. Es exactamente eso. Entonces, el pietismo muchas veces nosotros lo confundimos con la renovación. Entonces, renovación es, voy a cambiar mi manera de vestir, de hablar, y quizás hay cosas muy bonitas. Hay personas que son estrambóticas o que les gusta hablar duro. Entonces, no, para ser espiritual, entonces yo voy a bajar la voz porque, ¿qué va? Eso no tiene nada que ver. O entonces, que antes de comer, entonces voy a hacer, y le voy a agradecer a Dios una cantidad de cosas, pero cuando yo lo hago, que no proviene de un acto puro del corazón, eso no sirve para nada. Se ve muy bonito, para afuera vas a quedar muy bien. Así afuera vas a quedar muy bien. Te ganarás algunos aplausos. Pero para Dios eso no vale nada. Si no proviene de un acto puro del corazón. Si tú no estás agradecido por la comida que te estás comiendo, no la agradezcas, porque entonces vas a ser un hipócrita delante del Señor. Pero si tú meditas en que todo proviene de Dios, y producto de esa meditación y ese encuentro con Dios, nace una gratitud, esa gratitud al cielo va a llegar agradable, y el Señor se va a alegrar. Pero no hacer las cosas por hacer. Entonces, esa apariencia de pietismo no es espiritualidad. Eso no es cambiar nuestra manera de ser, ni eso es revestirnos de Cristo. Las vestidoras de Cristo son interiores, no son exteriores. Los fariseos nos demostraron, nos mostraron a nosotros el camino de lo que es hacer cosas, pero no serlas. Y revestidos del hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad verdaderas. Verdaderas. Obviamente porque si son santidad verdaderas es porque hay unas que parecen que son verdaderas, pero no lo son. Y para eso hablábamos de los gnósticos y de los judaizantes, que fueron uno de los escollos que les tocó superar a los primeros cristianos. Que se infiltraron gusanos, ideologías parásitas dentro de la iglesia, que comenzaron a ser como una especie de cáncer. Un tumor que los apóstoles tenían que erradicar. Y parte de eso es una falsa piedad de entonces vamos a hacer esto el día sábado, que a tal hora tenemos que hacer esto, y que si no hacemos esto a tal hora entonces ya no somos aceptados delante de Dios. Todo eso llega apestoso a los oídos, a las narices del Señor. Pablo, vida justa es... A seguir procurando la voluntad de Dios. La palabra justicia en las escrituras, desde el Evangelio de Mateo y el Antiguo Testamento que está muy vinculada al Evangelio de Mateo es aquel que procura la voluntad de Dios. Eso significa justicia. Justicia no es la balanza de la diosa Temis. No. Versículo 25. Por lo cual, despojándoos de la mentira... Importante. Entonces, primero nos habla a nivel general el apóstol Pablo. ¿Cierto? Despojándonos a nivel general del viejo hombre. Pero entonces, ¿de qué cosas? O ya no a nivel general el viejo hombre, sino que él nos va a ayudar y nos va a ir como a lo particular. Y lo particular aquí es, primero, quitémonos la mentira, el engaño. Una de las fases, aquí no importa el orden, de la vieja naturaleza, la primera es la naturaleza del engaño, de la mentira. Por lo cual, despojándonos de la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo. Porque si nosotros hemos sido tocados por la verdad, nuestra boca tiene que hablar verdad. En este caso es el falso testimonio. No hablemos hasta que no creamos estar seguros de algo. Muchas veces vamos a errar en nuestro concepto o cuando creemos estar seguros de algo. Pero por lo menos que no sea intencional. Que sea un error por nuestra naturaleza y porque somos humanos y no sabemos el panorama completo y la perspectiva que tiene Dios. Pero por lo menos que cuando seamos cogidos en un error, que sea un error sin intención. Sin que el espíritu de esa renovación esté viciado. Que sea un error simplemente por nuestra naturaleza. De la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo. Pues que todos somos miembros unos de otros. Entonces, esta verdad tiene una forma de iniciarse. O donde él está diciendo, practiquemosla primeramente, esta verdad, como iglesia. Empecemos a practicar esta verdad como iglesia, primeramente. Porque afuera es más difícil. Pero si queremos practicar la verdad, por lo menos que como iglesia sepamos que si yo voy a hablar con alguien del grupo o con un creyente, procuremos siempre hablarnos con la verdad. Que podamos confiar los unos en los otros. Porque así es que empieza a desarrollarse. Que así como la mentira empieza, entra y hace daño, así mismo la verdad cuando entra hace mucho bien y genera libertad. Nuestro Señor nos ha explicado que la verdad nos hace libres. Pues que todos somos miembros unos de otros. Nos conviene. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando yo le miento a un hermano en la fe, yo me estoy mintiendo a mí mismo. Porque estamos unidos. La mentira al cuerpo de Cristo es una mentira hacia mí y hacia los demás. Y Dios no quiere eso dentro de la iglesia. Pero igual a los otros. Igual a los otros. Pero Él nos está poniendo la tarea fácil. Por lo menos lo está diciendo en el contexto de la iglesia. Por lo menos en el contexto de la iglesia, empecemos allí. Obviamente esto es extensivo a todas las esferas humanas y de nuestra realidad y todo lo que atañe a lo que hacemos en la vida diaria. Miren pues esta entonces. Mentira. Saquémonos la mentira. Eso es una cosa que viene en nuestra antigua naturaleza. Que es cómo entró el pecado a la humanidad. Por una mentira. Y si comieres de este fruto, seréis como dioses. Conoceréis el bien y el mal. Sí que lo conocemos. Si tenemos la práctica excelsa en saber qué es bueno y qué es malo. Y en las consecuencias de lo bueno y de lo malo. El ser humano tiene magister en eso. En saber qué es bueno y qué es malo. Por lo menos en las consecuencias. Ya ni siquiera en saberlo. Porque ya tenemos tan distorsionado eso que hasta la misma ley es caótica. Pero vean lo siguiente. Entonces primero, primera fase. Después vemos de la mentira. La mentira es lo que dice el mundo que somos nosotros versus la verdad que Dios nos dice que somos nosotros en él. Segundo, nos está hablando ya como en relación a la manera en que nos debemos comportar los unos con los otros que es el amor. Ya. El segundo es la ira. La ira. El estar siempre armados. Eso es una cosa muy complicada. Y que siempre estamos a la defensiva. Eso es una cosa horrible. Cuando te dice alguien de la calle algo, siempre estamos como a la defensiva. ¿No se han sentido así o soy el único? Que uno siempre siente como que está a la defensiva, sea lo que sea, en un centro comercial, cuando estás pagando algo y algo no te sale bien. Siempre estamos con tres armas en la mano. Es impresionante. Pero miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Si os enojáis, no peguéis. Alguien me hablaba en la charla pasada sobre nuestro señor cuando se hizo el flagelo y sacó a todos los comerciantes que estaban vendiendo animales falsificados. Entonces, el enojo no es pecado. El enojo no es pecado. Yo puedo estar enojado, pero no constituye pecado. Pecado es cuando el enojo baja al corazón. Cuando el enojo baja al corazón, ya es pecado. En mi mente yo puedo sentirme ofendido. Como pensamiento yo puedo decir, tengo razón en estar enojado por esto, porque estás controvertiendo una regla, o porque estás actuando mal, porque le estás haciendo daño a otro, o porque tengo una hija o un hijo y está haciendo algo y me enojo y lo regaño. Ahí vamos a eso. ¿Cuándo baja el corazón? Cuando yo hago un juicio sobre la otra. ¿Qué? Dime. No, no, que cuando tenga la ira, ahí renova la mente. Correcto. Cuando tenga el enojo. Una mente renovada no lo baja al corazón, ¿cierto? Una mente enojada dice, Dios dice, enojados, pero no pequéis, yo no voy a pecar. Eso es renovar la mente, porque estás utilizando la palabra de Dios rema, la palabra de Dios viva, y la estás incorporando, y estás quitando tu pensamiento que dice, a este lo mato, a este lo mato, y lo estás cambiando por él. Yo no puedo pensar así, pero no. Pero no matarlo. Sí. Pero si usted dijo. Pero que no vaya al corazón. Por eso. Eso significa que el caballo de la derecha relinchó. No. Pero que el de la mitad, y el otro. Pero espera. Exacto. Para una pregunta. Y vas a poner una pregunta. Porque lo que dice Carmen es, no importa si yo no lo digo, pero lo que yo estoy entendiendo es, no importa si lo dije o no lo dije. Es que si abajo a mi corazón ya la cabré. Ah, no, es que porque es que una cosa, decirlo verbalmente, no tiene, tú lo puedes decir. Bueno, vamos a, todo lo que voy a hablar, lo que voy a hablar al respecto, o lo que voy a exponer, es lo mismo que estamos hablando acá. El, cuando baja el corazón, cuando se constituye pecado, ¿cierto? ¿Cuándo se constituye pecado el enojo? Cuando el enojo se me vuelve un juicio al prójimo. Cuando mi enojo se vuelve juicio hacia el prójimo, ahí es pecado. Igual. Porque no es la verdad. ¿Y qué es lo primero que tenemos que quitarnos para renovar nuestro hombro interior? La mentira. Y tú tienes que decirte lo que Dios te dice que eres tú. Si tú te dices otra cosa, entonces te estás diciendo mentiras. Y por esas mentiras te va a llevar a un, te va a llevar a un, te va a llevar a una sensación de que tú eres mala, de que tú no eres elegida y te vas a apartar. Dime. Por ejemplo, yo, la que estaba hablando con María Mía, les puse este ejemplo. Uno va en el carro. A ver. Y el día de adelante. Y en el carro va, ya cambia. Sí, o sea, en el día de adelante. Caballos de fuerza. Lo, lo, esto espera uno y casi que lo hace chocar y entonces uno dice. Ay, pues uno piensa que está muy lento. Uno dice, obvio. Si tú. Uno sí piensa, ah, este sí está muy lento, este atravesado, lo que sea. Ah, no, porque es un atravesado o es un lento. Pero entonces yo digo, ok. Entonces, como no me puede bajar al corazón, me quedo en el taco aguantándome aquí que me haga chocar. El pecado es cuando usted se baja del carro. O sea, yo puedo decir, porque estoy diciendo una verdad. Bueno, lo estoy disfrutando, pero yo digo, este lento, y ti, me paso y chao. Pero otra cosa es, no tiene nada que ver. No, yo 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 no te descompongo. Este es el caso hipotético, pues que es como un chistoso, pero estoy haciendo la analogía con muchas cosas que le pasan a uno. Sí, yo, 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 yo. Pero eso es una verdad, es lento, o sea, es verdad. Sí, no, le pues con la mano. eso no es un juicio moral eso simplemente es una plena lenta otro que va rápido un atravesado no tiene respeto por su vida eso no tiene nada que ver eso son cosas que no son juicios morales estamos hablando de juicios morales no es simplemente decirle a alguien atravesado eso no ¿y cuáles son los juicios morales? ¿cómo? cuando le sale a uno la palabra eso ya es un juicio moral porque ya le quieres hacer daño ¿qué es esa expresión de palabras? yo quiero dañar a ese yo quiero que él me sienta y lo ofenda eso es un juicio moral ¿cómo es que es Santiago? ¿el tema de la lengua que más fácil? sí, claro, él dice él hace una analogía de que la lengua es como el timonel es como el timón de un barco que es pequeñita pero puede mover toda la eslora de un barco bueno, él no dice eslora, pero es del barco o sea, que sea con esa persona por ejemplo, llega a veces que esté cuando yo ya materializo esa palabra y se vuelve y hace esa persona afectada no escuche pero yo estoy recuerda que el pensamiento la mente es la puesta de entrar al corazón y el corazón tú le vas sembrando cositas y esas cositas van echando raíces en la medida en que echen más raíces entre más juicios más va haciendo raíces más su conciencia va a cauterizar independientemente lo hables o no, Cami porque es que, imagínate vos en el trabajo y empiezas a ver una pelada no sé, tiene X problema y vos, o ves que no te hace como muy buena cara y empiezas a hacer tus juicios de la pelada te vas contaminando, exactamente no le decís nada te vas contaminando vos y la pelada sana y en otro problema que no tenía nada que ver con vos pero vos te empezaste a hacer un montón de juicios sobre ella correcto y ese papel no nos corresponde no nos corresponde el papel de jueces porque no tenemos la capacidad de juzgar solo el único juez perfecto es el que tiene la perspectiva de la realidad completa y como nosotros tenemos una perspectiva parcial entonces no tenemos pruebas suficientes para determinar que alguien es culpable o no por lo tanto no nos corresponde ese papel porque no tenemos las herramientas de juicio si os enojáis no pequéis y esta expresión esta me recuerda mucho a Joana ni se ponga el sol sobre vuestra iracundia sobre vuestra ira está por eso para mí era imposible pelear con eso bueno ni se ponga el sol sobre vuestra ira eso es algo muy bonito porque Joana fue este bravo ¿cómo? Joana fue este bravo exacto pero si uno peleó a las nueve a mí me ha pasado eso no, muy fácil toma el día como veinticuatro horas independiente ¿sabes qué es lo peor en María? el ludaísmo el día se acaba a las seis de la huerta y empieza a las cinco porque es un calendario lunar no importa a ver no importa lo de que no se ponga el sol no se ponga el sol es una forma es una expresión para reflejar no el acto literal como tal vamos a ver significa no deje pasar el tiempo para perdonar Dios nos da un lapso miren hay un lapso de tiempo vean que lo que vamos a decir aquí es importante esto Dios nos está diciendo que así como nosotros somos criaturas temporales como el pecado nace por el tiempo el pecado nace y se desarrolla en el tiempo porque somos seres del espacio-tiempo perdónenme que ponga tan trascendente con esto así mismo como el pecado tiene una sucesión temporal o necesita el tiempo para avanzar o persistir de la misma manera en el tiempo el pecado se puede tener o sea hay un tiempo que Dios nos da para que el pensamiento no baje al corazón así como que yo me como algo malo y no dejar que eso entre el todo sino hacer ¿cómo es que se llama? la maniobra esa maniobra esa maniobra esa maniobra para refurgitar el pecado y expulsarlo ¿cierto? entonces esa sería esa sería esa sería la la expresión correcta Dios nos está diciendo no se ponga el sol ¿cierto? sobre nuestra ira es como quien dice no dejes que aquello o ese juicio baje a tu corazón expulsalo ¿y cómo se expulsa? perdonando ¿y qué es el perdón? es no hacer juicio el perdón nace del no juicio quien perdona quien no juzga quien dice yo no tengo el papel de juez porque como yo fui perdonado así mismo yo perdonaré y quien camina así con esa concepción va a sentirse libre de su propia culpa y esto es un ingrediente muy importante de un tip como lo diría Sarita para la culpa y es saber que Dios me perdonó y de esa misma manera yo voy a perdonar a quienes me ofenden y de esa forma yo siempre me voy a sentir aceptado por Dios ¿por qué? porque lo mismo que Él hizo conmigo yo lo estoy haciendo con los demás y en esa coherencia de vida el amor de Dios y la manifestación se me va a ser completamente coherente con mi vida justificar es justificar uno va y puede rayar con juzgar para bien o sea por ejemplo alguien te hace mal y te dice ay no madre que rabia pero es que finalmente de donde viene y le pasó esto y otra cosa eso también pues o sea no eso está bien eso está bien eso simplemente eso es eso a ver a ver va como no unirnos a la psicología pero eso es más o menos como una especie de acto neurótico como explico como justificar racionalmente algo para yo sentirme cómodo pero me puede ser necesario y para Dios espiritualmente eso es intrascendente o simplemente yo puedo decir yo no soy juez y evitarme pensar el por qué lo hizo yo no soy juez o si yo quiero tener razones para sentirme cómodo con ese no juicio no está mal en hacerlo pero se te puede volver en un hábito neurótico en un hábito de estar buscándole una razón para todo lo que haces y eso se te vuelve algo porque cuando no la encuentres entonces vas a patinar y vas a decir no Dios es que es tan difícil perdonar esto porque es que no le encuentro razón no la necesitas solo Dios te perdonó y ya porque puedes entrar en un ciclo de razonamientos y hay gente que de verdad crean yo es que no los tengo que decir yo que no tienen razones para hacer y uno no va a encontrar justificación sino que lo hicieron por pura maldad y maledicencia como cuando alguien le hace un buquería a alguien no hay razón alguna no hay razón alguna por ejemplo para eso ni justificar no es que la ignorancia no es que estaba muy enamorado entonces ató a su ser querido y se fue a los de que revienden cositas en el centro que se yo no hay razón para eso y más decir que no tengo de otra que es real no es que tengo de otra sino es es entender el que Dios me perdonó a mí quien soy yo para no perdonar a nosotros así de simple esa es el único esa es la única razón que debemos de tener para perdonar si Dios perfecto el ser perfecto ha perdonado a criaturas imperfectas quien soy yo ser imperfecto para no perdonar a otro imperfecto si el perfecto ya lo hizo por lo tanto que significa me estoy poniendo por encima de Dios pero la rabia o la indignación no significa no perdonar yo puedo estar indignado y perdonar porque es que hay cosas que indignan y es normal pero puedo perdonar en el momento y incluso hasta después y cuando yo evalúo no a la persona sino el acto ya es diferente porque uno las cosas son lo que son una violación es una violación entonces el perdonar no significa dejar pasar por alto que una violación es un latrocín es una cosa terrible o un homicidio o algo por el estilo o las cosas pecados más escandalosos por decirlo así siempre el pecado va a ser pecado y podemos juzgar en la acción pero no a la persona la acción ya la podemos juzgar tranquilamente tú puedes juzgar una acción la persona no bien verso 27 no deis entrada al diablo no deis entrada al diablo entonces ¿por qué dice entrada? porque recuerden que está viendo al hombre como un elemento en el que se tiene una antigua naturaleza y está sufriendo en el contexto positivo un cambio está sufriendo una transmutación una metamorfosis una transformación correcto entonces ¿qué pasa? en esa transformación que se produce a través del ingreso que nosotros permitimos de cosas o no darle la entrada al diablo como está diciendo el apóstol Pablo significa el hecho de tener un juicio sobre una persona le está dando la posibilidad al tentador al fiscal de introducirme culpa de introducirme una cantidad de pensamientos y de cosas que no me corresponden que no son mías entonces yo no le puedo dar cabida y la manera de no darle cabida es en la mente en la mente no en el corazón en la mente hola dime disculpa tengo una pregunta ¿cómo te llamas tú? Diana es primera vez que vienes Diana ah ok Americana bueno con respecto a eso que hablamos de preguntar se supone que entonces nosotros no tenemos que tomar ese papel del que juzga ¿no? pero ¿por qué? entonces la iglesia católica es como que a ciertas personas por ciertos pecados porque a ver la iglesia ya ese es un contexto diferente y la pregunta es muy buena la iglesia esto lo hablábamos en hace poco tuvimos un retiro la iglesia como cuerpo como órgano si puede juzgar si puede juzgar como órgano cuando Dios le da la autoridad a la iglesia y le dice no estoy hablando de denominación católica estoy hablando a la iglesia como cuerpo de Cristo como cuerpo universal de Cristo cuando Dios le dice todo aquello que desachéis en la tierra será desatado en el cielo y todo aquello que desachéis en la tierra será atado en el cielo es la autoridad que Dios le da a la iglesia y aquellos a los que les retengan los pecados les serán retenidos ¿cierto? o si vamos a hechos de los apóstoles voy a tomar varios pasajes para poderte responder si vamos a hechos de los apóstoles capítulo 5 cuando cuando el apóstol Pedro juzga pero como juzga ya les voy a decir dice el Espíritu Santo ya juzgó entre ustedes el caso de Ananías y Zafira dos personas que habían dispuesto una suma de dinero por la venta y unos previos para ponerla todos en común y le mintieron al apóstol entonces el apóstol que tenía donde discernimiento de los espíritus como cabeza de la iglesia en ese momento de la iglesia de Jerusalén la iglesia naciente el apóstol le dice no han mentido ustedes a los hombres sino a Dios y cae muerto primero Ananía y después cuando llega Zafira no sabía que había pasado y Pedro le dice las mismas personas que se han llevado a tu esposo te llevan a ti y ella cae muerta y dice que el terror se apoderó de la iglesia entonces la iglesia juzga solo si y cuando si viene proviene del Espíritu Santo que le muestra a la iglesia que es juzgado o no pero no es por hombre sino por el espíritu esa potestad la da el Espíritu Santo pero para que eso se dé tiene que ser una iglesia espiritual una iglesia que de verdad escuche la voz del Espíritu Santo no cualquiera que le pareció que esto no y ahí dice yo soy iglesia y te corto eso sería completamente terrible pero la iglesia si tiene esa capacidad solo una iglesia unida al Espíritu Santo si no es unida al Espíritu Santo es un juicio de hombres y es terrible y lo único que va a generar es una distorsión del evangelio terrible es que incluso incluso lo hace para poder tomar como punto aparte de esas mismas circunstancias y no terminar contaminándose con o sea es como una una forma de santificarse incluso o cuidar esa santificación o cuando el apóstol Pablo en la carta a los gálatas habla de una persona y dice a ese tal ya Dios lo ha juzgado él dice yo no lo juzgué él dice ya ese tal Dios lo ha juzgado y lo separaron de la congregación pero dice una cosa muy bonita he pedido al Señor que salve su espíritu porque su cuerpo ya está corrompido pero ese hombre iba a ser salvo a pesar de su error pero en su cuerpo el hombre ya tenía una cantidad de pecado terrible y lo separaron de la congregación de Galacia pero él dice Dios a Dios le ha aparecido Dios y el apóstol funge como alguien que escucha al Espíritu Santo y a Dios y lo separa pero solamente ese juicio lo hace Dios solamente alguien que está unido al Espíritu Santo y quien determina eso los frutos no un título no una cosa que yo estudié teología entonces puedo juzgar terrible pero en realidad Dios es el que juzga a través de la unión al Espíritu Santo si correcto la iglesia simplemente funciona como un brazo como un brazo eso es atar y es atar en las escrituras es autoridad como nos hemos correcto él dice eso muy bien así es me gustan esas preguntas por lo cual despojándonos de la mentira hable cada uno verdad con su propio pues que todos somos miembros unos de otros si os enojáis no pequéis ni se ponga el sol sobre vuestra iracundia no deis entrada al diablo verso 28 el que robaba ya no robe es un ejemplo clásico sencillo conforme a un mandamiento de la ley mosaica para explicar como se debe ver a una persona de la antigua naturaleza versus la nueva naturaleza si antes robaba estilo de vida de ladrón pues en el estilo de vida de Cristo no puede tener un estilo de vida de robo simple con un pecado que es muy fácil de evidenciar porque es completamente exterior el robo es un pecado completamente exteriorizable el que roba ya no robe antes bien afánese trabajando con sus manos en algo de provecho de que poder dar al que tiene necesidad es decir a su trabajo añádale caridad porque entonces ojo miren lo que él está diciendo acá él está diciendo aquel que es tocado por el Espíritu de Dios su trabajo ya no es un trabajo ordinario su trabajo debe también tener una función hacia el prójimo no la función mundana de suplir mis necesidades de que tengamos todos en mi familia carro, casa y beca sino que mis ingresos también debe haber una parte destinada al amor al amor por el prójimo esa es una conciencia renovada que mis ingresos representen el servicio a alguien o utilidad a alguien que no tenga que ver nada con mi propio sustento o mi propia familia eso es amor esa es la destinación de los recursos de alguien que verdaderamente da frutos en el espíritu porque hay personas que si ya en un estilo de vida muy piadosa pero con esas cosas son súper cerrados o sea mi familia yo y mi familia yo y mi familia yo y mi familia y si resulta que Dios te dice hey tu familia no es tan pequeña el que robaba ya no robe antes bien afánese trabajando con sus manos en algo de provecho de que poder dar al que tiene necesidad no salga de vuestra boca palabra áspera esto es importante porque esto es caridad ya no con tus recursos sino con tu expresión la palabra áspera tú puedes decir una verdad esto ya yo creo que es obvio lo que voy a decir pero tú puedes decir una verdad con suavidad o puedes mandar a una persona a llorar y a darse golpes porque fuiste lo peor el tornillo hay personas que se sienten ofendidas por algo cierto y quieren hacer las cosas bien pero en medio por ejemplo de un acto de perdón hay tres pullas por medio si pero es que recordate que vos hiciste eso y recordate y va con el cierto y eso es súper indelicado porque de alguna manera yo quiero quedar bien pero por el otro lado también quiero hacer un dañito y dejar un precedente cierto y el sarcasmo por ejemplo que es muy muy clásico en la cultura antioqueña el sarcasmo si hay algo que nosotros tenemos en nuestra cultura es el sarcasmo y se vuelve algo súper bueno entonces el sarcasmo es una manera de herir el sarcasmo es una manera de herir al otro hiperbolizando algo magnificando algo entonces yo quiero quedar bien contigo pero por el otro lado hago un comentario sarcástico entonces ahí eso se puede considerar como una palabra áspera áspera no es el que habla como un ogro y manda a todo el mundo pues a donde sabemos palabra áspera sino palabras buenas y oportunas para edificación si yo no tengo una palabra que va a edificar a otro no la diga no la diga no la diga o también hay personas que creen que están edificando a todo el mundo todo el tiempo no sé si han encontrado ese tipo de personas que andan edificando a todo el mundo mira pero es que déjame decirte eso es que te voy a aconsejar sobre esto y un consejo cuando se da un consejo cuando uno se lo pide el consejo no pedido por favor intentemos está rayando es una frontera con el juicio entonces seamos muy prudentes mira es que es que mira tú no me has pedido pero es que yo te quiero decir o mucho cuidado con esas expresiones mira es que tú no me has dicho nada pero es que yo te quiero decir esto cuidado con eso es que siento que te tengo que decir algo pero no vale para las mamás no total no pero es diferente porque una cosa es una educación y eso estamos sí eso es diferente es otra es otra es otra es otra es otra oíste quería o no me has preguntado muy diferente a fin de ser gratos a los oyentes es decir que los oyentes hallen gracia gracia es decir favor como Dios es así Dios nos habla así si Dios nos está pidiendo que nosotros seamos así es porque Dios es así todo lo que Dios nos pide que seamos es lo que Él es si nosotros queremos saber cómo es Dios en conocer el corazón de Dios veamos en qué Dios quiere que nos convirtamos porque Dios quiere que seamos a su imagen y semejanza Dios es bueno cuando dice sed buenos como vuestro Padre en los cielos es bueno de esa forma Él quiere que nosotros seamos y manifestemos eso cuando nos encontremos con nuestro Señor vamos a decir Dios nosotros teníamos una imagen tan diferente de ti que hasta si supiéramos cómo eres tú hubiéramos abusado así es nos conviene a veces no saber no, no estoy diciendo una tontería pero es como para resaltar el amor que el Señor nos tiene guardados de entristecer al Espíritu Santo de Dios miren aquellos que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios que es una energía que es la manera en que opera el poder de Dios están desconociendo por completo las escrituras yo he leído esto en griego lo he leído en la versión aramea hebrea del Nuevo Testamento y la palabra entristecer al Espíritu Santo uno no puede entristecer ni a una energía yo nunca he visto a la fuerza electromagnética llorando en una esquina porque le pegó la gravedad la la el Espíritu Santo el Espíritu Santo si se entristece es porque tiene identidad y personalidad y podemos entristecerlo imagínense nosotros tenemos el poder de entristecer al Espíritu Santo todo lo anterior es decir todo lo anterior vivir en la mentira de lo que nosotros que entristece al Espíritu Santo cuando yo me miro al espejo y me miro como el mundo me ve y como yo le creo al mundo entonces me veo así y el Espíritu Santo que lo ve todo porque conoce los secretos del corazón de Dios y sabe quienes somos nosotros y ve lo que tú estás pensando sobre ti mismo todo el tiempo y dice está ciego y te intenta hablar te habla por la palabra te pone personas escuchas a alguien dando un mensaje y Dios te está hablando y vuelves y te emocionas un ratico el caballo la emoción relincha nada más pero no conduce a algo y llegas a la casa te miras al espejo y nuevamente la misma persona el Espíritu Santo el Espíritu Santo se entristece porque estás viviendo en la mentira del mundo de la esfera del mundo y nueve la y no de la esfera de lo que Dios diseñó para ti y como tú crees que eres así sientes y como sientes así proyectas y como proyectas así vives guardados de entristecer al Espíritu Santo de Dios en el cual habéis sido sellados para el día de la redención anteriormente había varias formas de sellar ¿cierto? ¿qué es un sello? ¿para qué se utiliza un sello? para marcar uno muy bueno marcar dos identificar se marca para identificar ¿cierto? tres para guardar ¿no sella algo? está sellado está guardado ambas acepciones asociando pues las dos primeras acepciones pues que dijeron el Espíritu Santo es nuestro sello nuestra garantía nosotros venimos para autenticar también lo que nos da la identidad de lo que nosotros somos muy bien eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros el Espíritu Santo nos guarda nos da la identidad nos dice quiénes somos nosotros para el reino y estamos guardados en él entonces no entristezcamos lo más preciado que tenemos nosotros el ser más preciado que tenemos nosotros que es Dios mismo cohabitando en nuestro cuerpo todo lo que nosotros vemos todo lo que nosotros hacemos el Espíritu Santo lo está viviendo con nosotros todo todo con T mayúscula lo que nosotros hacemos pensamos si vivimos el Espíritu Santo lo está viviendo y lo está haciendo con nosotros lo está experimentando con nosotros todo malo y bueno lo bueno lo alegra y lo aviva la comunión con Dios aviva la llama del Espíritu Santo el alejamiento de Dios apaga la llama del Espíritu Santo seguimos siendo sellados guardados y todo lo anterior pero perdemos sintonía con Dios porque el Espíritu Santo no puede no tiene campo de acción y recuerden que la fe es el campo de acción para la obra del Espíritu Santo el ceste el campo la 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 el área de acción del Espíritu Santo en nuestra vida está determinada por nuestra fe por cuanto le creemos a Dios pero necesitamos saber qué es lo que dice Dios conocerlo para saber qué le vamos a creer para eso es su palabra cierto y es el campo de acción para Dios no limitemos el campo de acción de Dios conozcamos su palabra para que sepamos por todo el consejo amplio de su palabra que que lo que Dios puede hacer es muy grande y les aseguro que sale oraciones atremidísimas para Dios cosas incluso que son muy personales porque si las dices algunos van no estoy tan confianzudo tan conchudo pero no hacen ese tipo de cosas en la vida que conoces a un Dios grande tus oraciones también pueden cambiar y tu perspectiva también cambia porque tu Dios se va haciendo cada vez más grande y tu fe va quitando limitantes hacia Dios la fe o limita la acción del Espíritu Santo o la deja libre esa misma acción han sido han sido sechados para el día de la redención que es redención que es la redención de la emancipación completa de la carne que cargamos todos cierto esa es la redención vamos a ser libres de la naturaleza del viejo hombre y vamos a recibir la nueva naturaleza en la nueva naturaleza que nosotros vamos a recibir si tú quieres y tienes una mente ociosa santa mente ociosa y quieres decir estoy ya con mi nueva naturaleza y voy a querer tener mal pensamiento vas a ser completamente incapaz voy a producir un mal pensamiento voy a intentar juzgar a este va a ser imposible tu esencia va a ser incompatible completamente con eso va a ser imposible verso 31 no personalidad nuestra esencia porque nuestra personalidad nuestra personalidad es un constructo que tiene muchos elementos tienen proyectos de la infancia de tu cultura un montón de cosas que van formando lo que se conoce como personalidad eso en el cielo no sirve para nada la esencia es lo que verdaderamente tú eres espiritualmente en Dios el ser genuino que no fue producto de una construcción social pero si somos semejantes vamos a ser muy parecidos vamos a ser supermanente diferentes en esencia las esencias son tan únicas que eso es lo que ama Dios de nosotros Dios no ama un montón de gente homogénea y todos pintaditos como un muro de ladrillos somos casi iguales somos completamente iguales incluso lo que Dios nos pide a cada uno es diferente es eso la santificación de cada uno es diferente es encontrar quienes somos realmente en Dios esa es la verdadera santidad y eso es lo que cuando despojas el nuevo hombre y te revistes de Cristo nosotros vamos encontrando por eso la verdad nos hace libres la verdad de quienes somos nos libera de lo que no somos de la mentira y ese ser genuino es lo que vamos a hacer en el reino celestial vamos a hacer todos lo que verdaderamente somos y nadie más valioso que otro y nadie todos en nuestra diferencia todos vamos a hacer una cosa impresionante tú no vas a disfrutar de estar más con este que con este porque vas a estar disfrutando incluso vas a querer estar con todos para conocer la diferencia de todos va a ser algo supremamente interesante eso es lo que va a amar Dios de cada uno de nosotros lo que somos de verdad no lo que no somos lo que no somos antes quiere que nos despojemos lo que pasa es que para hablar de esencias y ya para no ponernos muy metafísicos no es una construcción social y nosotros estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos como ay si es que yo reacciono así es que a mi me gusta ir al cine a mi me gusta el teatro es que a mi me gusta la ropa de este estilo eso no eso no es no hay tampoco como palabras que puedan algunas algunas sí hay personas que van a ser por ejemplo en el cielo más de tipo de adoración es decir que todo el tiempo van a querer estar adorando a Dios otros que van a interactuar con los demás y de esa manera adoran a Dios hay otros que cantan hay otros que bailan por decirlo de alguna manera verso 32 sigamos en el contexto no nos perdamos con todos los comentarios no nos perdamos del contexto de la renovación de la mente por favor sed más bien unos para otros bondadosos no 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 amargura ira o sea lo contrario alejado 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 de vosotros toda ira amargura aquí nos va a tocar detenernos en cada palabra alejado de vosotros toda amargura necesito escuchar otras traducciones está bien acritud de esa amargura es exactamente lo mismo viene de lo que se de la hiel y de la bebida marca algo que te produce agriera agrio acritud si esa palabra se usa como rosa bien miren que la palabra la expresión amargura amargura para quedar todos en el mismo contexto cuando alguien siente de donde proviene la palabra amargura cuando yo pruebo algo y me sabe es decir hay una traducción de mis papilas gustativas están ahí en la lengua y hacen una traducción y dice esto me sabe amargo entonces para que se produzca la amargura ya en términos de digamoslo así como personales personalizados es las sensaciones con la con la cual yo percibo mi realidad como traduzco esa sensación ese estímulo exterior ingresando a mí la traducción que yo hago produce la amargura así que la amargura se produce por un efecto de traducción de traducción de todos los mecanismos interiores de mi psiquismo de la manera en que yo concibo la realidad la traducción que yo hago de la misma me explico yo recibo un estímulo externo alguien me dice algo ya y si yo tengo una percepción sobre mí una persona que tiene una percepción desde pequeño fue rechazado por decirlo así va generando en sí que cada vez que recibe un estímulo de alguien o alguien hace un gesto que la persona interprete o vea con esa realidad de esa persona lo va a interpretar como rechazo y va a producir amargura hay una interpretación de esa realidad ya con una inercia de amargura y se va volviendo un hábito la amargura y son personas que por todo se amargan entonces es el famoso amargado o amargada es una interpretación y no es real la amargura es una interpretación de un estímulo exterior no es verdad no es una verdad es una interpretación miren y es esto lo voy a llevar al plano médico cuando normalmente una persona tiene un patógeno infeccioso tiene un agente infeccioso cuando tú comes algo y estás con una infección es amargo entonces es una de las razones por las cuales tú dices ah tiene un virus o tiene una infección ¿cómo te sabe la comida? amarga cuando las cosas te saben amargo es porque hay un agente infeccioso en tu cuerpo cuando la vida me sabe amargo es porque hay un agente infeccioso en mi espíritu de la misma forma hay un agente que ha infectado mi espíritu ¿qué puede infectar mi espíritu? llame ese espíritu en este caso el corazón el nefesh un espíritu de rechazo heridas del pasado por ejemplo son infecciones que yo cargo desde niño que terminan proyectándose en mi vida adulta y manifestando en el corazón cosas heridas que en el pasado con las cuales yo interpreto la realidad ¿cierto? es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo alguien quebrantado corazón es alguien que tiene heridas en su corazón o sea quebrantado es quebrado alguien que está quebrado porque es lacerado todos tenemos amargura lo que pasa es que hay personas que tienen un estilo de vida de amargura el creyente no debe tener un estilo de vida de amargura puede tener amargura pero para eso renovamos nuestra mente y como renovamos nuestra mente con la palabra de quien de Dios y como dice nuestro señor en Isaías 61 y yo he venido a sanar a los de quebrantado corazón si yo siento que tengo un corazón quebrado me apodero de la palabra voy delante del señor y le digo bueno ¿cómo vamos aquí? tengo este tengo este quebranto de corazón cuando era chico me di cuenta de que me dieron pelas más de las que me merecía esto me generó un conflicto con la autoridad señor ¿cómo me vas a sanar? él no te lo va a explicar por lo general pero lo va a hacer si lo crees y ya después cuando te sale te explica sí claro siempre y lo hace y por eso se habla de raíces de amargura perfecto de ahí viene la expresión en sanidad de corazón raíces de amargura la amargura la amargura es como la ira sí porque son interpretaciones que yo hago de estímulos exteriores que me llevan a acercarme de una forma la amargura la amargura como ven sigue la misma dinámica el mismo proceso del pecado y de todo nace con un pensamiento se vuelve una emoción y echa raíz en el corazón y el corazón proyecta entonces dice amargura vamos a dar amargura y aunque nos podríamos quedar hablando mucho de la amargura hay también depresiones espirituales y hay vacíos de esas hablaremos ya después vamos a seguir no toda persona no toda persona que que uno diga que está amargura que tiene amargura en su corazón es porque está haciendo una interpretación de un estímulo también hay que ver si hay cuadros depresivos o si hay algo espiritual de por medio porque hay espíritus o hay demonios que generan eso ¿cierto? me ha tocado ver personas que tienen una liberación sale un demonio y la persona ya jamás volvió a tener depresión le quitan el ribotril le quitan esto y lo otro y ya son felices muchos arrebato me gustaría escuchar otra traducción miren me gusta mucho la palabra arrebato que significa tener estar enojado y llevarlo a la acción para dañar al prójimo eso es arrebato es arrebato es cuando yo llevo el enojo a la ira es cuando la ira se vuelve pecado airados pero no peguéis es eso es cuando la ira se vuelve pecado pero eso es distinto al arrebatamiento no, no, no ese es rapto no, ese es diferente este arrebato es como alguien arrebatado es alguien que le relinchó el caballo al extinto arrebato sinónimo cólera que sigue después de furia en sus traducciones la palabra correcta sería enojo porque la mía dice indignación pero indignación es cuando alguien queda enojado con alguien y no perdona ¿cierto? estoy indignado es decir estoy enojado y no perdoné esta otra ya si es peor las primeras van en contra del prójimo y estas dos van en contra del espíritu blasfemia ¿qué es blasfemar? maledicencia no maledicencia sí la maledicencia y la blasfemia pueden ser sinónimos pero es que maledicencia puede ser en un contexto no espiritual yo puedo ser maledicente cuando maldigo pero la blasfemia está en connotación espiritual cuando maldigo lo sagrada ¿cierto? un ejemplo no un ejemplo de blasfemia cuando a nuestro señor Jesucristo cuando a nuestro señor Jesucristo le decían que expulsaba a los demonios por por Belseú por Belseú por el señor de las moscas cuando le decían eso eso es un ejemplo de blasfemia no eso es el pecado contra el Espíritu Santo blasfemia es insultar es un insulto una afrenta directa a todo aquello santo y sagrado eso es una blasfemia que es el único pecado que Dios no parta no ese es aparte el pecado del Espíritu Santo es un tipo de blasfemia ¿cierto? es un tipo de blasfemia pero es un tipo de blasfemia con una connotación especial ¿cierto? y toda malignidad como para rematar no hay tantas cosas que yo pudiera decir pensó el apóstol Pablo pero voy a sellar diciendo malignidad y con ese resumo a todo lo malo de una vez para que la carta no me quede muy larga para terminar en el versículo malicia malicia no es algo bueno nos han hecho ver como la malicia indiana y todo eso como algo bueno malicia viene el mal aquel que quiere hacer el mal solapadamente eso es malicia cuando yo hago el mal solapadamente y me salgo con la mía y pareciendo que soy bueno eso es la malicia pareciendo que soy bueno hago lo malo eso es un malicioso no confundir con el granujita ocioso pues que hace cosas ahí sed más bien unos para otros bondadosos compasivos compasivos significa con miserándome de y perdonándoos los unos a los otros es decir la cura a lo otro el antónimo de aquellos otros son estos bondad compasión y perdón los unos a los otros como Dios os ha perdonado en Cristo miren que es lo mismo que estábamos redondeando ahora con palabras quieren saber como es Dios con nosotros seamos así como Él no está diciendo que seamos así vamos a encontrar a Dios cuando estemos frente a frente con Él de la misma manera que Él nos está pidiendo que seamos así va a salir con nosotros Padre gracias por tu amor gracias Señor hay algo hay algo importante Padre que queremos y sé que todos queremos esto Señor y es por ningún motivo Señor sabiendo que te estamos entristeciendo y continuar haciéndolo Señor Espíritu Santo no queremos entristecerte ni de pensamiento ni con nuestras expresiones y mucho menos con nuestras acciones queremos que a cada segundo se haga notoria Señor en nuestra conciencia tu consejo tu palabra para que podamos ver como aquel profeta ha dicho y como está escrito lo que ojo no vio ni oído escuchó es lo que tienes preparados para aquello Señor que hemos creído y vivimos en la esperanza de la fe y ya hemos visto cosas que ojo no ha visto y hemos escuchado cosas que oído no ha escuchado y sabemos que hay muchas más y queremos no entristecer tu espíritu para seguir escuchando y seguir viendo cosas de tu reino cosas sobrenaturales que son las que tienes preparado para aquello Señor que han creído y han depositado la confianza en ti llévanos Señor y pedimos perdón como iglesia como tu cuerpo como miembros de tu cuerpo espiritual por las ofensas por haberte entristecido Espíritu Santo precioso de Dios que estás en nosotros que vives lo que nosotros vivimos y por eso nos puedes dar consuelo porque en nuestra esfera y acción de vida en nuestra realidad tu actúas y gracias por hacerte sensible y evidente y que así sea cada vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Gracias Gracias Gracias